La crisis en el Parlamento de Honduras, que desde el 23 de enero tenía dos juntas directivas por un conflicto interno en el gobernante Partido Liberal y Refundación Libre Izquierda, fue resuelta este lunes con un compromiso por la unidad partidaria y la Agenda Legislativa 2022-2026. El compromiso fue suscrito en la Casa Presidencia por Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, expresidente hondureño y esposo de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y 17 diputados disidentes, encabezados por Jorge Cálix, quien presidía una de las dos juntas directivas. Con el acuerdo, los 17 diputados a quien la presidenta Castro señaló como traidores y el 21 de enero anunció que habían sido expulsados de Libre, regresan a esa institución política. Además, los diputados disidentes terminaron reconociendo como presidente del Parlamento a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, a quien apoya a la presidenta del país. Redondo surgió como candidato para presidir el Parlamento mediante una alianza de hecho que en octubre pasado, antes de las elecciones generales del 28 de noviembre, suscribieron libre la presidenta Castro y el PSH. Para tener al menos mayoría simple en el Parlamento, Libre deberá contar con sus 50 diputados, los 10 del PSH y al menos otros 5 de partidos como el Liberal y los de la Democracia Cristiana y la Anticorrupción.